El presentador cuenta chistes, es todo un carácter, ya lo han visto, que es Marta Torné con una gran experiencia, tanto en la presentación de programas de televisión, como en multitud de series, la última fue Velvet Collection. Y sí me confeso algo también muy breve, diciendo, sí, yo puedo tener un aspecto más o menos mona, pero estoy toda rota por dentro. La columna torcida, tengo los pies planos, y eso también te habla de la gran humanidad de la gente, y con un tremendo sentido del humor y una desbordante espontaneidad. Marta Torné. No veo el momento, por favor. ¿Cómo estáis? Bueno. ¿Y esta foto de mierda? ¿No había peor foto? O sea, que se me ve papada. ¿En serio? ¿Me queréis hundir? Voy a cambiarla. Aquí está. Bueno, gracias por estar aquí, porque estoy muy contenta de haber venido. Me encanta venir a Tenerife, me encanta venir a las Canarias, me sienta fenomenal, me pongo de buen humor, todos sois súper amables, súper simpáticos, súper cariñosos. Y cuando me llamaron para decirme que tenía que hacer una charla sobre las nuevas tecnologías, me encantó la idea porque a mí me encanta hablar. O sea, yo de pequeñita siempre me ponía en la mesa al final de todo o delante con el profesor, me echaban de clase y lo que yo pensaba que era un problema porque lo era cuando era pequeña, luego si sabes aprovechar ese defecto y convertirlo en una virtud, pues mira que bien, ¿no? O sea, que eso es un poco el mensajillo que os mando, que de los defectos se pueden convertir en virtudes. A ver, yo tengo una chuletilla por aquí. Bueno, ¿estáis muy cansados? ¿No? Vale. Bueno, suerte que no tengo que hablar de las tecnologías para ligar porque no tengo ni idea, nunca las he usado, pero para el trabajo sí que es verdad que he experimentado un cambio brutal porque yo de pequeña, con 16, empecé a trabajar. Yo era muy así de que no me gustaba que mi madre me tuviera que pagar el cine ni la ropa y entonces he hecho de todo. O sea, empecé en una fábrica de montaje de piezas de plástico de casete. Imagínate que ya no existen ni los casetes casi. Y yo creo que el currar tanto desde abajo y pasarlo tan mal, con curros muy complicados, madrugones y mal pagados y tal, luego te da muchísimo callo y muchísima experiencia, ¿no? Voy a pasar rápido porque esto es un poco rollo. Bueno, sí, esto es un recordatorio de que soy una mujer ya de mediana edad, con 41 años y recuerdo trabajar con fax, con máquinas de escribir, que además mi padre estaba obsesionado con lo de la, lo de Cam, eso. Y bueno, exacto, que sí, que eso es una diferencia enorme. Porque yo trabajaba, empecé en publicidad, en producción, porque yo estudié producción técnico superior de producción de visuales, porque yo no sabía lo que quería estudiar y no quería estudiar una carrera sin saber, o sea, sin que tuviera un pálpito, ¿no? Y entonces, como empecé a trabajar, empecé a trabajar de recepcionista y era recepcionista de una productora, que yo no sabía ni que existía la producción, en mi familia no hay nadie con el mundo audiovisual. Y entonces dije, me encanta la producción. Me puse a estudiar y lo compaginé, no me lo pude pagar con lo que trabajaba. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que claro, citábamos, yo trabajaba en producción de, pues, producción de publicidad. Y yo para llamar a los locutores tenía que llamarles o al fijo, al móvil, o a Constantino Romero, que lo tenía que llamar siempre por un busca. O sea, no es, en esa época ya había móvil, pero vamos, que los fax todavía se utilizaban. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar en la tele porque fui a pedir trabajo de productora, pero me salió trabajo de cámara, de reportera y editora, que es muy fuerte porque para mí fue súper guay aprender a hacer todo eso. Y eso lo hacen ya los chavales ahora de 11 años en su casa con un móvil. O sea, puedes grabar, puedes editar, puedes, o sea, me parece maravilloso, ¿no? Lo que veíamos antes de nuestro compañero del viaje alrededor del mundo, con un móvil puedes hacer una película, puedes hacer un documental, eso es una pasada. Vitamina N, ese programa, entonces, luego estuve de guionista, de redactora, y entonces Jordi González, que es muy curioso también, me cogió de colaboradora, aparte de todo lo que hacía detrás, y mi sección era leer mails, porque era la primera vez en televisión que se hacía un programa donde había un poco de feedback a través de los mails, y fue el primer programa que introdujimos en la historia de la televisión, era la primera vez que la gente podía enviar SMS opinando sobre el programa, y para nosotros era alucinante, claro, porque veíamos como la gente comentaba en directo las cosas que sucedían ahí. Ese programa luego lo llevamos a Telecinco, que fue un programa que se llamaba TNT, no sé si os acordáis, hacíamos audiencias de 37 de Cher, que esto ahora, madre mía, ni la voz, ¿eh? No, que la voz es muy chula, es muy chulo. Bueno, toda esta etapa, luego di el salto al internado, que además fue gracias al director de casting que veíamos antes en la secuencia de Paquita Salas, Luisa Narciso, que no sé si la habéis escuchado el nombre, ¿os acordáis? Pues él me metió de actriz, todo en mi vida ha sido el misterio de las casualidades, de las coincidencias. Yo nunca había soñado ser actriz, ni ser presentadora, ni ser nada de eso, pero todo siempre me lo he ido encontrando por el camino. Que por cierto, mientras que estaba esperando, para que veáis cómo han cambiado las tecnologías, que luego llegaremos, me ha llegado por mail un casting para una película internacional súper chula, que bueno, Dios mío, ojalá me salga un director súper importante, un papel muy pequeño, pero ahora estás aquí, estoy en Canarias, recibo un casting, lo puedo grabar en mi hotel con el móvil, lo mando y se manda directamente a Estados Unidos. O sea, imaginar lo que ha cambiado el mundo de las actrices. Bueno, el internado. Ojo, qué pena el internado que no lo aprovechamos, o sea, que no estábamos en el momento en el que estamos ahora. Yo no sé qué, o sea, me podría haber cambiado la vida muchísimo más, porque el internado que además se emitió en Rusia, y se sigue emitiendo en Cuba, bueno, por todo el mundo, por todo el mundo. Imaginar ahora que lo hubieran puesto en una plataforma digital, que fíjate, de repente las actrices como Blanca Suárez, como Úrsula Corvero, que de repente tiene como 6 millones de seguidores en Instagram, que eso es una locura de pasta, porque por cada foto que sube, si tiene 6 millones, no quiero saber lo que deben cobrar, deben decir cosas a cosas que no, claro. Entonces, el internado, claro, fue un súper fenómeno, pero quizás si hubiéramos estado en el momento de ahora, pues hubiera sido muchísimo mejor. El gran cambio. ¿Ves? Aquí sí que estoy mona. ¿Ves? Bueno, el gran cambio, que es a lo que voy, a la chicha, es que yo cuando venía de hacer ficción, perdón, entretenimiento, que es en directo por la mayoría de los programas, lo que decía, ¿no? Bueno, llegaban comentarios de mensaje en la pantalla y tal, había críticas en los medios que siempre te decían, ay, no, que no te afecten y tal, porque no le puedes gustar a todo el mundo. Pero claro, de repente pasaron como, no sé cuántos años pasaron, 2014, venga, pues del último, pasaron como 6 o 7 años desde que yo nacía en un programa de televisión. Y en ese intervalo de tiempo es cuando las redes sociales nacieron y explosionó todo. Claro, yo la primera vez que hice el directo del Hable con ellas y llegué a mi casa y abro el Twitter, yo casi me muero. O sea, claro, yo no estaba preparada ni me había mentalizado de la cantidad de mensajes, que la mayoría malos, porque hay que decirlo, la gente, claro, no cuesta nada decir una cosa mala, porque como es anónimo y no te conocen y les da igual, y hay mucho envidioso y mucho rabioso también. No, oye, y que también no le puedo gustar a todo el mundo, pero que muchas veces te insultan y te dicen cosas que son súper gratuitas. Yo para mí fue súper impactante la exposición, y me sentí tan vulnerable y tan expuesta y tan desprotegida ante tal ataque de comentarios de tal, que para mí fue súper importante. Luego, ¡ay, qué mona que estoy! ¡Ay, Natalia es de Tenerife, ¿verdad? ¡Qué mona! La última etapa de cambio, lo quería comentar, porque el impacto que yo vi muy fuerte es a nivel de gestión, que como además yo también he trabajado detrás de las cámaras, los concursantes, que sabéis que es un programa que venía la gente a hacerse cambios de look, ¿no? Muchas veces la gente llamaba por teléfono, se ponía en contacto con nosotros a través de la web, pero muchas veces también en redacción buscaban posibles candidatos, gente que a lo mejor veían que les podía interesar. ¿Y de dónde sacaban todos esos candidatos? Pues de Facebook, de las redes sociales... Entonces, claro, me flipaba ver cómo cogían toda la... O sea, se alimentaban tanto de redes sociales, pues como ahora, ¿no? Cuando tienes que hacer un trabajo, me imagino, en el cole, que yo me acuerdo que iba con la enciclopedia. Vosotros teníais enciclopedia, ¿no? Tampoco sois tan jóvenes, ¿no? Y venía ese señor con la enciclopedia a venderla, que estaba toda la tarde ahí sentado vendiendo la enciclopedia. Vale, ¿qué más tengo que contar? Espérate, que se me acaba el tiempo. Uy, la papada no, espera. Ah, sí. Oye, no me vais a hundir con la papada, y además me hacéis venir la última. Venga, cosas que quiero comentar también. Vale, muy importante. Luego hablo de las redes sociales de Instagram, que también quiero comentar que para mí es una nueva forma de trabajar, una nueva forma de ingresar dinero, a través de los intercambios, de colaboraciones y publicidad. Venga, iros todos, compañeros, no pasa nada. O sea, yo os he escuchado. No, se preparan para la foto final. Uy, que ya acaba esto. Entonces, ay, que me pierdo, nena. Necesito yo un pinganillo. A ver, joder, macho, es que no me podéis poner la última, que es que es algo como un toro. A eso. Que, por ejemplo, cuando escribí un libro, hace como dos o tres años, muy chulo, que se llama Marta y Rufus, que lo escribo yo a medias con mi perro. Mi perro también es narrador. Es un autobiográfico de mi época de soltera. Y entonces yo me acuerdo que hicimos una convocatoria de... Voy un poco rápido, ¿no? Qué profesional. Perdón. Es que se me ocurren mil cosas que hacer. Bueno, hicimos una convocatoria que lo pagó la editorial, súper chula. Se gastaron un montón de pasta y me acuerdo que me decían, Marta, vienen veintipico medios. Y yo, joder, qué guay, porque... No soy, eso, Penélope Cruz, pero entonces, bueno, yo estaba súper feliz y tal. Y me llevé un chasco muy grande cuando resulta que yo, haciendo promoción del libro y tal y cual, luego veo todas las entrevistas en prensa y no había ni una que dijera que había sacado un libro. El titular era Marta Torné no se plantea tener hijos. Marta Torné no quiere tener hijos a corto plazo, que no sé qué obsesión, pero bueno. Y me di mucha rabia porque al final estábamos como en manos de alguien que decide por ti. Y esto con las redes sociales se ha terminado, porque ahora yo, si quiero promocionar lo que me dé la gana, lo utilizo en mis redes sociales y lo explico de mi propia voz. Y ese nuevo canal de comunicación, para la gente que trabajamos, que necesitamos comunicar y explicar, promocionar un teatro, y ya no solo promocionar, sino explicar lo que sea, es una maravilla porque puedes explicarte por ahí. Y no depende de que te hagan un titular que les dé la gana a ellos o que les interese. ¿Vale? Luego, eso, las redes sociales, a mí me cuesta un poco, porque tampoco soy de, yo creo que como no soy millenial, yo creo que eso también lo noto, ¿no? Intento, o sea, a mí este rollo de estar todo el rato explicando, haciendo los stories, ay, pues que está, vengo de no sé qué, tal, me cuesta, me cuesta, y me cuesta, por ejemplo, yo, mi pareja tengo hace como nueve años y casi no subo nunca fotos con él, porque es que no creo que eso sume nada a mi imagen pública. Intento, pues, recomendar cosas. Por cierto, que la charla primera de lo de la comida, por favor, no es lo, o sea, pensarlo, porque yo, la comida me ha cambiado la vida de la salud, de brutal, o sea, de soy otra persona y es muy importante tener conciencia de todo esto, del azúcar y todo esto que ha implicado antes, que es que se me olvidan las cosas. ¿Ya me he pasado dos minutos? Pues nada, venga, os pongo la papada para despedirme. Quédate, quédate, quédate. De hecho, yo creo que a todos nos gustaría que se quedara más rato todavía. Vale, espera, entonces. La noto, la noto como un poco rígida en el escenario, ¿no? ¿Yo? Un poco suelta. A mí me encantan. No, ya, ya, ya te veo. Si quieres me quedo aquí toda la noche. Voy a llamar.